En 2016, los venezolanos empezaron a presionar con mayor insistencia por el ingreso de ayuda humanitaria al país. Tres años después, la llegada de insumos y medicamentos parece estar cada vez más cerca. Pero, ¿cómo funciona la ayuda humanitaria que reclaman los venezolanos y algunas ONG? Aquí, una serie de claves de Caritas Venezuela que lo explican. La ayuda humanitaria seguía por protocolos aceptados internacionalmente. No atiende a los intereses políticos. No es para toda la población, sino para los venezolanos que están en riesgo inminente. Es limitada en cobertura y tiempo. Contempla en su mayoría insumos terapéuticos. La asistencia a materia alimentaria suele ser en forma de suplementos nutricionales. No puede sustituir al Estado. Debe incluir una estrategia ligada al desarrollo. Implementa medidas de socorro y protección para las poblaciones más vulnerables. ¿En qué estatus se encuentra la ayuda humanitaria destinada para los venezolanos? Hasta los momentos, la Comisión Especial de la Asamblea Nacional informó que la ayuda será destinada a cinco hospitales. También detalló que esta fase es de atención temprana y se enfocará específicamente en niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores en riesgo nutricional. También en pacientes en situación de emergencia y personas con enfermedades crónicas, con especial foco en diabéticos e hipertensos. Los invitamos a mantenerse atentos a nuestra cobertura sobre la ayuda humanitaria ingresando a www.efectococuyo.com Hasta la próxima.